Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá pues, ya después de todo lo que tuvo que pasar en el fin, comienzo de año, así que acá comienza el video de cómo seguimos de Lima, cómo llegamos, acampamos, la celebración y todo. Y bueno, nada, para desearles un feliz año nuevo, síganla, pasándola bien y más tarde les voy a leer un mensajito que me mandaron, que estuvo bien chévere, y ya, pues a ver cómo nos va este año, siempre con buenas vibras, siempre animado, siempre con ganas, bueno, como siempre, como siempre les digo, mis sexys, feliz año nuevo a todos, y hoy estoy desarmando mi arbolito, porque después ya, hoy ya tengo ganas, así que lo voy a hacer. Así que gente, ahí nos vemos, sigan viendo el video, y nada. ¡Gracias! 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 ¡C 느� Coronavirus! ¡Gracias! ¡Las mías! Se a aportado a León dormido, no ¡Aha, mías! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, 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 no Ay, ya no me importa más Anda soltera y sin compromiso Yo lo veo en el pelo largo Que es muy hecho Y me rompo el piso Entonces ni el ponchale te quema Pa' que no te dices, no becha La disco está llena de mujeres buenas Qué chulo yo me echa lo que suena Demasiado flow con calidad Ella no pide un permiso pa' que dulce la boca Pa' que dulce la boca Se levantó con tu amiga pa' que dulce la boca Pa' que dulce la boca Ella está abajo cuando dulce la boca Cuando dulce la boca Quién no se va a medir cuando dulce la boca Cuando dulce la boca Se va a medir 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 cuando dulce la boca Y sepa que no te quede Llega la vez que hice de su buena chuma y se va bien Y se parte toda como la pinta Don Perignon VIP se siente happy Se menea de aquí pasea como lo hace el viento Así estás escuchando a los maestros Para la music de la nena quiere seguir bailando Quieren seguir peleando Quieren seguir gozando Chulo y en mi chazo tío Para la music de la nena quiere seguir bailando Quieren seguir peleando Quieren seguir gozando Chulo y en mi chazo tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!